Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! El campeón nacional Juan Pablo Leonardi en Luciana Cac de Azul. El campeón nacional Juan Chacón en Virgen del Carmen de Rojo. Y el subcampeón nacional Giancarlos Aguilar en Candela de Verde. Falta uno. Falta Chacón. Cuatro coladores. Y se vio el toro. Verde, 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 verde. En Carlos Aguilara. En Candela. Toro Barroso. Vamos a ver si se agila y se agila el toro. Falta Ponte la Manga se fue. Falta Ponte la Manga se le enrolló. Falta Ponte la Manga se le aportó. Y el toro se le cayó. Azul fue el toro. Juan Pablo Leonardi. En Luciana Cac. Toro que viene del tapón para el centro de mano de Juan Pablo Leonardi. Luciana Cac. El y apartó. Y el toro se le cayó. Rojo, rojo. Juan Elgocho Chacón. El campeón nacional de la Virgen del Carmen. Chacón, Chacón. Toro que va atrociando para el Corral de la Manga en mano de Juan Chacón. El Corral de la Manga se le aportó el ocho. Y márquenle dos. Trozólo. Azul fue el toro. Juan Pablo Leonardi. En Luciana Cac. Toro que se levanta la mano de Juan Pablo Leonardi. Luciana Cac. Campanella Arranza. Véjale, Pedro. Toro que se viene Caminandito en mano de Juan Pablo Leonardi. Vise a girar el toro. Toro que Trochi se va al tapón de la manga. Toro gordo. El y apartó Leonardi. Y márquenle dos puntos. El tema. Verde. Verde. Dígalo, dígalo ahí. Jan Aguilara. En la candela. Tuvo aproximación. Toro que se levanta. Toro que se agila. Toro que va atrochando, apurando el paso. Va al correr de la manga de Juan Carlos Aguilara. Se agila el toro. Va al correr de la manga, se le enrolló. Aguilera. Ahí le apartó. Y se le volvió a caer el toro. El gocho. Juan Chacón. Virgen del Carmen. Menos de un minuto le quedan al toro. 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 Ahora echado a los corazones de la manga. Sigue el gocho Juan Chacón. Virgen del Carmen. Menos de treinta. ¡Chacón! ¡Se acabó! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!